Música Decretos del Gran Sol Central Yo soy, yo soy, yo soy el sol naciente que resplandece aquí y allá en el universo infinito para iluminar a la humanidad y transmutar todo deseo erróneo liberando hasta llevar a la perfección total para su nuevo nacimiento Yo soy, yo soy, yo soy el sol naciente que resplandece aquí y allá en el universo infinito para iluminar a la humanidad y transmutar todo deseo erróneo liberando hasta llevar a la perfección total para su nuevo nacimiento Yo soy, yo soy, yo soy el sol naciente que resplandece aquí y allá en el universo infinito para iluminar a la humanidad y transmutar todo deseo erróneo liberando hasta llevar a la perfección total para su nuevo nacimiento Amén Gracias Padre A todos los seres de luz de esta tierra y del universo astral libero con la llama violeta Yo soy Saint Germain el maestro cósmico Con amor los libero para despertar de una vez y actuar a través de su Cristo cósmico Yo soy transmutando, transmutando, transmutando todo deseo mal calificado para que se manifieste sólo la presencia del Supremo Creador y con ella la voluntad absoluta A todos los seres de luz de esta tierra y del universo astral libero con la llama violeta Yo soy Saint Germain el maestro cósmico Con amor los libero para despertar de una vez y actuar a través de su Cristo cósmico Yo soy transmutando, transmutando, transmutando todo deseo mal calificado para que se manifieste sólo la presencia del Supremo Creador y con ella la voluntad absoluta A todos los seres de luz de esta tierra y del universo astral libero con la llama violeta Yo soy Saint Germain El maestro cósmico Con amor los libero para despertar de una vez y actuar a través de su Cristo cósmico Yo soy transmutando, transmutando, transmutando todo deseo mal calificado para que se manifieste sólo la presencia del Supremo Creador y con ella la voluntad absoluta A todos los seres de luz de esta tierra y del universo astral libero con la llama violeta Yo soy Saint Germain Yo soy Saint Germain El maestro cósmico Con amor los libero para despertar de una vez y actuar a través de su Cristo cósmico Yo soy transmutando, transmutando, transmutando todo deseo mal calificado para que se manifieste sólo la presencia del Supremo Creador y con ella la voluntad absoluta Amén Gracias Padre